106 equipos y una bolsa en premios por 2.7 millones de dólares se confirmaron para el arranque del torneo bis bis black and blue en su edición número 33 ayer miércoles las autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en el disparo de salida del famoso torneo de pesca internacional en entrevista con el secretario estatal de turismo rubén reachi lugo dijo que la importancia de este torneo se ha visto por sí sola en los años pasados sin embargo señaló en el mejor de los sentidos ha faltado utilizar a este torneo de pesca como una de las banderas de baja california sur para mostrar quiénes somos en cuanto a pesca deportiva en entrevista para los medios de comunicación local robert bisby dijo sentirse satisfecho tras 33 años de este importante torneo formó para tribuna digital y el bien que tomas salida de baja california y